Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz Es que era una americana loca, 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 loca Yo sé que le gusta la fiesta, 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 fiesta Pero yo no soy una de esa, de esa, de esa, de esa La dejo con la camisa hecha, 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 hecha Anoche estaba en un lugar de esos que voy para bailar Y el tipo se pegaba y yo lo despegaba Yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así Yo no soy así, yo no soy así, pero él insistía Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz Es que era una americana loca, 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 loca Yo sé que le gusta la fiesta, 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 fiesta Pero yo no soy una de esas, de esa, de esa, de esa Lo dejo con la camisa hecha, 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 hecha No me gustas tú Tú No me gustas chapa acá, me gustas tú Aquí se va a bailar con poca luz Y quiero una latina bien loca Y quiero una latina bien loca Loca, loca, loca Yo sé que bailando se sueltan Suelta, suelta, suelta Pero yo no soy una de esas, de esa, de esa, de esa Lo dejo con el plato en la mesa Mesa, mesa, mesa Ey Anoche estaba en un lugar de esos que voy para bailar Y el tipo se pegaba Y yo lo despegaba Yo no soy así, yo no soy así Yo no soy así, yo no soy así Yo no soy así, yo no soy así Pero él insistía Él dijo ya pa' acá Me gusta tú Aquí se va a bailar con poca luz Me dijo ya pa' acá Me gusta tú Aquí se va a bailar con poca luz Y quiero una americana loca Y yo no soy así